Bueno, allí sale entonces Cristina Fernández de Kirchner para ir a los tribunales por la puerta de servicio de la calle Juncal hay unas 200 personas, como ustedes pueden ver, que la han acompañado durante toda la madrugada y allí entonces está todo listo para el traslado se acomodaron los vehículos un auto blanco que hemos mostrado estos días, un auto de custodia a la vuelta se han acomodado dos patrulleros también y ahora ya está todo listo para el traslado hacia los tribunales de Comodoro Pi allí sale entonces Bueno, allí está, saludo entonces y ahora ya dentro del auto y ahora saldrá por la calle Juncal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!